¿Qué hacer cuando una empresa va a pasar de una generación familiar a otra? Ahí es donde el coaching estratégico juega un papel fundamental para que esa empresa siga sostenible en el tiempo y tenga un futuro asegurado. Aquí estoy con Alejandro Gómez, que es un coach y asesor en el tema de coaching estratégico, para que nos cuente, Alejandro, por qué es tan importante tener en cuenta este aspecto. Hola Juan, un especial saludo. Este tema es muy importante porque en las compañías hay veces desarrollamos los modelos de negocio de manera empírica. Quizás como el fundador inició la empresa, quizás como se dieron los primeros años, pero en la medida que pasa el tiempo, las empresas hay veces olvidamos desarrollarnos a nivel interno. ¿Qué está pasando a nivel de estrategia, a nivel de liderazgo, a nivel de la cultura empresarial? Y ahí es donde el coaching estratégico empieza a tomar bastante fuerza. Entregar esas capacidades para, como usted lo mencionaba, la sostenibilidad siga, sin embargo, esa capacidad instalada quede en el grupo directivo o en las próximas generaciones que van a seguir asumiendo el liderazgo de la compañía. Alejandro, y en ese momento hay que hacerse varias preguntas que ustedes deben responder con su equipo directivo y con su equipo de trabajo. La primera sería, ¿qué queremos hacer? Absolutamente, Juan. Esta pregunta nos va a hablar sobre la visión, sobre cuáles son nuestros sueños en 10 años, en 20, en 30, ¿qué queremos que sigamos desarrollando? Si tenemos actitud o disposición innovadora, ¿qué herramientas, metodología inclusive tenemos que hacer para estar testeando el mercado? Hay una pregunta que tiene un nivel de profundidad muy grande y es, ¿por qué existimos? Absolutamente. Muchos podemos encontrar esta pregunta como nuestra razón de ser, nuestra misión, nuestro propósito, ¿qué hay más allá? Claramente cuando estamos con una empresa haciendo procesos de coaching estratégico le decimos cuál es el para qué. Y lo más importante, si ese para qué actualmente lo estamos cumpliendo desde la integralidad. Ahí viene una tercera pregunta, ¿qué es importante para nosotros? Absolutamente. Muchas empresas quieren lograr grandes sueños, lo saben hacer, pero no tenemos claro cuáles son esos valores o cuáles son esas prioridades que debemos de tener. Hace parte de la estrategia corporativa definir cuáles son los objetivos, digamos, iniciales, cuáles son los siguientes, y así crear esa serie de valores que nos van a ayudar, digamos, a que todo ese macro se puedan consolidarse. Hay una pregunta muy importante que define el futuro estratégico de la compañía y es, ¿cuál es nuestro plan? Esta es, digamos, clave, porque usted puede soñar cosas maravillosas, usted puede estar con una energía clara, pero si usted no tiene un modelo escrito, documentado, un plan de acción simple, como esa ruta, ese tablero que muchas veces utilizan los entrenadores con un equipo de fútbol, claro y preciso, para todas las personas que están en la organización, van a parecer palabras bonitas, palabras soñadoras, pero no van a tener clara las responsabilidades. Así que el plan de acción es clave y fundamental. Y apunten esta otra porque es muy importante que se la hagan dentro de ustedes con su equipo, y es, ¿cómo estamos enfocados y alineados? Absolutamente. Esta pregunta ya va a estar orientado, Juan, a revisar, digamos, las acciones de control, ¿cierto? Yo no puedo presuponer que la gente sabe las cosas. Yo tengo que asegurarme si la gente está enfocada y alineada. Entonces, aquí, en este nivel, nos vamos a centrar, digamos, que ya en la parte de acción. Algo pequeño que quiero contarte. Las preguntas anteriores estaban muy orientadas a la planeación. Estas preguntas ya están orientadas a la ejecución y a la acción. Claro, porque aquí hay otra que dice, ¿qué es lo que debemos mejorar y cómo lo vamos a hacer? Absolutamente. Principio de mejoramiento continuo. Ya estamos en el campo de batalla, ya estamos en la acción. Entonces, debemos de seguir mejorando. Quizás lo que planeamos debe de estar ajustado o se debe de ajustar. Tiene que estar sujeto a esas opciones de mejora. Yo creo que hasta aquí hemos hablado de una organización que se está repensando en el presente para el futuro. Así es. Pero como organización. Y aquí juegan un papel muy importante los seres humanos que hacen parte de esta organización. Bueno, entonces, yo como persona, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuál es mi rol dentro de esa compañía? Así es. Digamos que acá nos centramos ya es en el individuo. Y que nos diga, bueno, usted ya tiene un plan mágico, ya sabemos cómo lo vamos a ejecutar, pero usted, usted como ser humano, ¿cómo se encuentra? ¿Se encuentra motivado? ¿Está empoderado? Porque necesitamos que entre todos hagamos esta realidad de una manera práctica y sencilla, hechos reales. ¿Por qué es importante el coaching estratégico? A ver, Juan, este tema es muy importante porque en empresas, inclusive pequeñas o empresas familiares, el negocio se desarrolla de una manera muy empírica, ¿cierto? Muy autónoma, inclusive. Entonces, no tenemos una herramienta que nos permita repensar constantemente a la organización y cuando nos damos cuenta que es necesaria, nos toca llamar a un consultor, a una persona externa. Entonces, siempre vamos a estar para repensarnos, tenemos que llamar a alguien de afuera. El coaching estratégico lo que busca es dejar esa capacidad instalada dentro de las compañías, que se mantenga esa actitud de estrategia y que se entrene a las personas en cómo lograrlo. Hay algo que es importante contarle a los televidentes, es que en el caso de ustedes en Scala, que hacen este tipo de acompañamientos, pues utilizan diferentes herramientas y apoyan muchísimo en la tecnología para lograr captar toda esa información y aprovecharla de la mejor manera posible. Absolutamente, Juan. Digamos que en un proceso de coaching estratégico hay diferentes fases o diferentes momentos y en toda la fase de levantamiento de información de estado actual, es importante tener una serie de mediciones que nos permitan hacer que la información que estemos recolectando sea la más objetiva posible. Entonces, utilizamos, digamos, algunos instrumentos digitales, ¿cierto?, algunos instrumentos como encuestas, grupos focales, centros de valoración, esto es muy importante. Algunas personas nos dicen, mire, falta liderazgo, pero realmente, ¿cuánto falta y qué es lo que falta de ese liderazgo? Claro, sí. Porque lo que uno ve es que ahora en las preguntas que veíamos tienen mucho que ver con la parte de estrategia, pero tienen mucho que ver también, a ver, con la parte directiva, el gobierno corporativo, o sea, hay unas fases superiores dentro de ese coaching organizacional. Sí, digamos que lo que busca un proceso de coaching estratégico es mirar la integralidad de la compañía, no que veamos elementos aislados de la estrategia, o sea, muchas empresas definen su plan estratégico, pero no se preocupan en la cultura organizacional. Otras se preocupan en la cultura, pero olvidan el liderazgo. El coaching estratégico está integrando y entrenando los diferentes aspectos. Y hay un tema muy importante que estamos acá mencionando y que hace parte de esa integralidad cuando hablamos de empresas de familia, que es lo que planteábamos al principio, cuando una empresa está pasando de una generación a la segunda, o de la segunda a la tercera, y hay que hablar del tema de protocolo de familia. Este tema es fundamental, Juan, y muchas de las empresas de familia no lo tienen. ¿Y qué es lo que pasa? No es fácil hacer un protocolo de familia cuando el grupo de personas, digamos, no tiene la conciencia, las habilidades de conversación para tocar temas tan importantes como mis intereses personales versus los intereses de la compañía. Un ejemplo rápido, si la gasolina del carro se tiene que pagar por la empresa o no. Entonces, cuando estamos haciendo coaching estratégico, ampliamos y generamos ese espacio para que estos temas se toquen desde la naturalidad, desde el respeto, pero sobre todo que le puedan servir a la empresa como tal. Alejandro, muchísimas gracias por acompañarnos en este tema tan interesante que es cómo hacer una transición de una generación a otra en las empresas de familia para que haya sostenibilidad en el tiempo. Así es, muchísimas gracias a ti, Juan, y un gusto de nuevo estar acá. Este negocio es para aprender y disfrutar del mundo empresarial.